Hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal y de verdad que muchísimas gracias por estar viendo este nuevo video. Bueno, si esta es tu primera vez aquí, mucho gusto, yo soy Carla y solo hacen reseñas, capicompras, uno que otro video de maquillaje, también sobre peinado y en esta ocasión les traigo un nuevo video sobre la reseña y demostración de estos nuevos labiales de Revlon. Estos son los nuevos labiales de Revlon que son los Ultra HD Gel Lip Color y la verdad es que a mí desde el inicio me llamaron muchísimo la atención porque prometen cuidar tus labios con ácido hialurónico, así que bueno, en este video les voy a platicar un poquito de qué me parecieron, los tonos, la duración y sobre todo pues esto de la humectación, que es como su promesa principal. Me gustaría platicarles de inicio el precio y un poco sobre el empaque, que muchas veces es lo que nos motiva a comprar algunos productos y bueno, el precio de estos labiales yo lo estuve checando y es aproximadamente de 165 pesos aquí en México y bueno, sobre el empaque la verdad es que está muy bonito. A mí se me hace, Revlon siempre ha intentado como sacar, recuerdan los Lead Border que también eran unos labiales como en formato lápiz, a mí se me facilita muchísimo, me gusta mucho ese formato y este es un poco lo mismo, tal vez un poco más largos, pero igual son bastante, bueno los puedes llevar en tu cosmetiquera, no son nada estorbosos. De inicio es así como brillosito, que está muy bonito, me gusta porque ¿sabes? Eso también en la cosmetiquera es como que, ay mira, qué mono tu labial y bueno, algo que también está súper bien es que el tono del producto es el mismo que el tono del empaque, entonces no sé, a mí es algo que lo estuve haciendo esta semana y por ejemplo era de, bueno, ¿cuál me quiero poner? Y en vez de pintármelos como que me lo pone aquí encima, entonces era como de, ah mira, si comida con lo que me hice o no, entonces es algo que me llamó la atención. Ya saben que Revlon normalmente está manejando este tipo de formatos así más larguitos, que podrían parecer de inicio un poco estorbosos, pero la verdad es que en la cosmetiquera, al menos en las que yo utilizo queda bastante bien, o sea, cabe. Y bueno, yo tengo estos cinco tonos. Algo que me falta comentarles es que en el diseño está pensado que fuera así en diagonal, porque bueno, esta puntita tú la puedes utilizar para delinearte y obviamente tener mejores resultados, entonces no crean que solamente es como para que se vea bonita, tiene una función y la verdad es que sí es útil. Una de las cosas que Revlon quiere destacar con estos labiales, que la verdad es que está muy interesante, es el tema de la humectación. Ya que gracias a que tiene ácido diálogo único, te va a ayudar a mantenerlos hidratados. También estuve leyendo un poco los beneficios de este activo en los productos de cosmética y por ejemplo te ayudan con el tema de arruguitas porque se vuelve como una barrera de humectación de cierta forma. Entonces para los labios, las que sufrimos mucho con los cambios de clima, que se nos empiezan como a descamar un poco los labios, con esto nos va a ayudar, o sea, va a ser también un tratamiento. Justo es uno de los beneficios que bueno, Revlon no manejaba ninguno de sus otros labiales. A mí en general Revlon es una marca que me gusta mucho en labiales, en sombras, en rubores, pero estos de verdad que me llamaron mucho la atención y también porque ahorita está en tendencia mucho el acabado glossy y con estos de verdad que el acabado es súper natural. También me gusta porque, bueno, al menos los tonos como más fuertecitos, todos menos este, te dejan teñidos los labios. Entonces el desgaste hace que se vea más bonito, no se ven cortes ni mucho menos. Y creo que es una buena propuesta, sobre todo cuando estamos viendo que el mercado está siendo súper bombardeado con labiales mate, que bueno, a mí en lo personal me gustan, pero todavía no les agarro tanto cariño y estos, bueno, para diario están perfectos, de verdad. Ahora vamos a pasar con los tonos y yo de inicio tengo estos cinco, que bueno, la verdad es que me gustan muchísimo. Sí tengo mis favoritos, no les voy a mentir, pero bueno, vamos a comenzar. Justo el que traigo que es el más naturalito, de hecho es uno de mis favoritos, me encanta para diario, de verdad que es un tono como muy jugoso. Todos tienen este acabado brillosito como de gloss, pero este de verdad que me gusta bastante. Este es el tono 720 y como les dije es un tono rosita que es idéntico al del empaque. Este es otro de los tonos que tengo, que es el tono 760. Es un tono también un poco rojizo, pero la verdad es que queda muy natural. Yo diría que es como de los más parecidos al tono del labio, pero con este efecto brillosito. También es uno de los tonos que me gusta muchísimo, sobre todo para diario. Y algo que no les había comentado es el tema de nada o mal. La verdad es que algunos huelen a mango y otros a vainilla y bueno, son dulces y de verdad que huelen muy rico. Este tono es el 715 y como se podrán dar cuenta es un tono marroncito rojizo. Me gusta muchísimo, aunque es el que menos he utilizado porque la verdad todavía lo considero como muy otoñal, pero aún así me gusta y sobre todo ahorita, no sé, como que ya me había acostumbrado bastante a tonos más primaverales, más brillosos, pero este tono también está muy bonito. La verdad es que es una opción si te gustan como más marcados, pero también con este efecto natural de que se vea más como un gloss. Está bastante bonito, la verdad. Recuerda que les comenté que estos labiales suelen tener, bueno, los tonos más fuertes tiñen ligeramente el labio. Este es el que más los tiñe y la verdad es que esto es muy bueno porque hace que el desgaste se vea como más gradual, no quedas como sin tono totalmente y pues sí, este y el rojo son los que más tiñen. Este tono es el que más me gusta de todos, es el 765 y bueno, es que a mí la verdad me gustan muchísimo como los que son morados, los rosados muy intensos y bueno, como se podrán dar cuenta, la pigmentación de este son dos pasadas de verdad y pigmentan muchísimo. Es algo que también destaca mucho de la marca. Este, no sé, este sí huele a mango creo, pero huele delicioso, como muy dulce, da ganas de comerlo de hecho. Y bueno, también este tiñe bastante los labios, tal vez como más con un subtono rojizo, pero bueno, el tono en sí es muy bonito y también la duración es bastante buena. Y como en cualquier colección no podía faltar el rojo sexy, este justo es el tono 750. Me gusta muchísimo, ya saben que yo no soy mucho de rojos, pero este la verdad me agrada porque es como un tono muy puro, no tiene ni siquiera un subtono marrón y tampoco va como hacia el tono anaranjado. Es bastante intenso como se podrán dar cuenta y bueno, también se siente súper hidratante, también el aroma es súper rico y pues sí, se ve muy bonito. Bueno hermosas, ya pudimos ver la demostración de los cinco tonos de los nuevos labiales de Revlon que tengo y bueno, ¿qué les puedo decir? A mí de inicio, como se los comenté, me llamaba mucho la atención el tema de que tuviera ácido y alurónico porque yo nunca había escuchado en labiales este ingrediente, siempre lo hemos escuchado en productos de cuidado facial, cremas, mascarillas y la verdad desde que los llevo utilizando me gusta muchísimo la sensación de mis labios. Ahorita ya saben que el clima es muy variado, como puede hacer mucho calor, puede hacer frío, a mí eso me empieza como a descamar muchísimo los labios y con estos labiales la verdad es que los he protegido bastante bien. Yo, bueno, referente a los tonos, perdón, les puedo recomendar muchísimo este, es mi favorito en definitiva, el 765, yo soy más de tonos morados, ya saben que si yo fuera un labial sería este tono y bueno, en general vi en la página que los 15 tonos va a haber gran variedad, entonces yo creo que seguramente van a encontrar alguno que les guste muchísimo. También por otra parte me gustaría hacer la referencia de calidad-precio, 165 por unos labiales que son buenos, que el acabado es muy bueno para uso diario, creo que no son unos labiales que vas a tener ahí arrumbados, son unos labiales por lo mismo que son muy cómodos de utilizar y que te protegen sin problema, los vas a poder estar utilizando diario, entonces creo que esa relación que le da precio está muy bien, yo sí lo, le invertiría en los demás tonos porque los voy a utilizar muchísimo. También, ¿qué les podría decir sobre estos labiales? La, la duración creo que es algo muy bueno, no son unos labiales para nada pesados, son muy cómodos de llevar y el desgaste es muy natural, entonces creo que realmente son unos labiales que si tienes la oportunidad de probarlos, te los recomiendo muchísimo. Hermosas, ya llegamos al final de este video, de verdad que espero les haya gustado muchísimo, a mí en general me gusta mucho hacer reseñas y recomendaciones de algunos productos y bueno, en esta ocasión fueron de labiales, creo que quedó muy claro cuáles son sus beneficios, espero que si alguno de ustedes ya los haya probado, recuerden que lo pueden dejar en los comentarios para ser más enriquecedores estos videos, también recuerden que tengo redes sociales y me encanta echar chisme por allá con ustedes, tanto en Facebook e Instagram y bueno, de verdad que muchísimas gracias por todo su apoyo, les mando muchos, muchos besos, cuídense, bye bye.